Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice, Curiosities. Desde que debutó a nivel mundial como protagonista en High School Musical, Zac Efron se convirtió en uno de los rostros más deseados de Hollywood. Además de por sus interpretaciones, su carisma, pero sobre todo su innegable atractivo físico, ha hecho que millones de chicas lo consideren su amor platónico. Es por ello que a principios de este año, cuando se descubrió que Zac Efron había roto con su novia, Media Red enloqueció ante el solo hecho de saber que nuevamente se encontraba soltero. Sin embargo, tristemente, este pensamiento no nos duró más que un suspiro. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¡Oh, sorpresa! Nuestro adorado Zac hoy está en una relación de nuevo. Fue a mediados del año pasado que distintos portales de espectáculos dieron a conocer que Efron había dejado la soltería para iniciar un romance con la nadadora olímpica danesa Sarah Brown. Aunque la pareja nunca lo confirmó, su relación se dio por cierta debido a que en diversas ocasiones fueron captados saliendo en citas en las que su conducta era sumamente cariñosa, amén de que su actividad en redes sociales también denotaba algo más que una amistad. No obstante, luego de que esta relación quedara atrás, muchos comenzaron a soñar con la posibilidad de que el chico regresara con su ex tanto en la ficción como en la pantalla, Vanessa Hotkins. Pero pues ahora sabemos que, aunque en efecto, el chico ha vuelto con una de sus exparejas, la otra vez dueña de su corazón no es la protagonista de High School Musical, sino nada más y nada menos que la actriz Halston Sage. Por lo que un allegado a ellos ha filtrado a la prensa, actualmente Zac y Halston están en una relación seria y muy enamorados. El inicio de este nuevo episodio de su romance se remonta a fines del 2019, fecha a partir de la cual han pasado una gran cantidad de tiempo juntos. Pero a todo esto, ¿quién diantres es Halston Sage? Pues bien, déjame te cuento. Si su nombre te resulta extrañamente familiar, probablemente sea porque desde hace un rato, aunque no como estelar, a esta chica ya la hemos visto en diversos proyectos hollywoodenses. En el 2010 logró un papel en Nickelodeon, en el programa Victorious, junto con Ariana Grande. Más adelante formó parte del elenco de la famosa cinta de comedia Son Como Niños 2 y en la aplaudida Ciudades de Papel con Cara de Levine. En el 2014, Halston y Slack aparecieron juntos en la película Buenos Vecinos 1 y aparentemente fue tras coincidir en el cederredaja de este film que se hicieron muy cercanos. Durante ese mismo periodo de tiempo, realizaron un par de viajes en los que la química era innegable. Sin embargo, tras tan solo unos cuantos meses de citas, algo pasó. Las cosas por alguna razón no funcionaron y cada uno siguió su camino. ¡Ah! Pero así como un buen día decidieron acabar con todo y no verse más, hoy, seis años después de haberse separado, las celebridades han decidido darse una oportunidad más en asuntos que tocan el corazón y están retomando de a poco su romance. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado para desmentir o aseverar tales informaciones. Pero sus recientes apariciones públicas y las aseveraciones de sus allegados corroboran los rumores casi en un 100%. Con este romance, el eterno protagonista de High School Musical entra a una nueva etapa de su vida, pues según se dice, además de abandonar el club de los solteros codiciados, Slack próximamente abandonará a Hollywood, pues aunque seguirá siendo actor y realizará los rodajes para los que se ha contratado, está planeando cambiar su residencia fija en Los Ángeles para mudarse permanentemente a Australia. Si te gustó nuestro video, compártelo. Suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.